Te lo prometimos, te lo dijimos, te lo anunciamos. Italiano vuelve a la división mayor del Metropolitano. Está Verónica Lima con nosotras para festejar este triunfo que tuvieron ayer. Papulearon a la gente de Banco Provincia. Si no me equivoco, le clavaron cuatro. Y las chicas ya son de la A a dos fechas de que se produzca el final de este campeonato. Hola, Vero, Mariana, Gaby, te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andan? La verdad que feliz. Me imagino. Ahora, vos sabés que yo miraba y digo, con la cantidad de puntos que tienen, ¿no hay todavía chance matemática de que queden igualadas con, no sé, qué sé yo, ponerle que pierdan los seis puntos? Igual ustedes se cruzan contra Santa, ¿no? ¿Ahora? Sí, lo que pasa es que en realidad al empatar Banco Nación podemos llegar iguales de puntos, pero tenemos más partidos ganados. O sea que ya está. Ya está. Ya está, ya está, ya está. No hay matemática posible de que se devuelva la cosa. No, no, ya está, ya somos de la A. Decime una cosa, estaban ayer en cancha italiano, me imagino el fiestón que debe haber sido. Sí, sí, como siempre, la hinchada full acompañando, así que sí. ¿Estaba el señor que se tiñe la barba y se la pone de los colores de italiano? Estaba, estaba también. Excelente. ¿Cómo se llama? De todas las tiras pintadas. ¿Cómo se llama que él está siempre, mirá? Oscar Bermúdez. Oscar, un saludo para Oscar que siempre está con esa. La verdad yo tengo que reconocerle a italiano que es una de las mejores hinchadas que he visto, ¿eh? Sí. Sí, la verdad que sí. Mucha pasión tiene todo. A pesar de que ayer hubiera estado bueno que los otros equipos de ustedes no jugaran y pudieran estar ahí para vivirlo con ustedes, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno, la tiración nuestra jugó también de local, así que no terminaron y estuvieron también en el festejo, por suerte. Contanos cómo fue el desarrollo del partido de ayer, porque la verdad el 4 a 0 habla de un banco provincia que está como muy vapuleado, ¿no? Porque digo, 4 a 0 es mucho. Sí, la verdad que siempre es duro con Banco Provincia y siempre se arman buenos partidos. El primer tiempo terminamos 0 a 0, así que hasta ahí, bueno, todavía no pasaba nada. O sea, que los 4 a 0 en el segundo tiempo. Pero bueno, en el segundo tiempo, ya después del segundo gol, el panel, ya sí, Banco Provincia ahí ya bajó los brazos, digamos. ¿Cómo fue el festejo ahí, inmediato? Sí, ahí todas en la cancha, la clásica ronda con todo el club y piletazo a full. ¿Piletazo? Ayer estuvo lindo para el piletazo. Sí, lástima que la pileta, agua podrida, renacuajos por todo lado, pero la verdad que no nos importaba nada. Pero ahí es donde más garpa también, escuchame. El otro día la vi a la chica de Jeva que se tiraban en la pileta, climatizada, hermosa, perfecta, se sacaban la remerita, no vale así. No, así no, así no, en aguajos a full. Claro, a full, a full con el verdín, abajo, inmundo. Y ahora venimos de otro festejo, porque ascendió San Martín Caballero recién. Sí. Así que seguimos, bueno, yo festejo con mi novio, en realidad. Ah, claro, hablemos un poco de tu novio, que está más bueno que el dulce de leche. Bueno, para mí sí. Me copa que siempre, Vero, ¿entendés? Tira un, ajaja, sí, no le gusta nada, ¿entendés? Que estamos siempre diciéndole cosas del novio. Pero sigue con vos, Vero, que es lo más importante, ¿entendés? Claro, tal cual. Obvio. Bueno, ¿cómo siguen estos festejos? Yo te voy a decir, yo tengo un cierto interés, porque como yo en dos semanas tengo que ir a jugar a Italia, ¿no? Yo estoy esperando que sigan los festejos a ver si me toca algo, ¿viste? Todo eso. Sí, seguro van a ser los festejos. No sé. Bueno, el fin de que viene jugamos en La Plata, pero el último partido lo jugamos de local, así que ahí hacemos fiesta, todo. Bueno, me quedo, me quedo, voy a jugar con el... Sí, invitamos, ya invitamos, vénganse. Claro, voy a jugar con la línea C, me quedo. Y sí, ya estás ahí y te quedás a la fiesta. Escuchá, ¿y cómo terminó el tema de la reconstrucción del club? Y, mirá, ayer pudimos usar el quincho de vuelta para las inferiores en realidad, porque todavía no había luz. Pero, bueno, ya está terminado, por suerte. Bueno, qué bueno, qué bueno que todo vaya creciendo y ustedes también estén listas para un nuevo año en La. Sí, sí, la verdad que sí. Desde el partido que perdimos con Lomas el año pasado, nos pusimos a full con la cabeza en voz de la A, así que imagínate que estamos más que felices. ¿A quién le dedicás vos personalmente este triunfo y este ascenso? Y a todo el club, a toda la hinchada que la verdad nos sigue siempre a todos lados y a Lomas que me sigue siempre. Me están escuchando, así que le mando un beso. Te mandamos un beso gigante a vos, felicitaciones a todas las chicas. Yo sigo esperando que vengan todas acá y que nos sorprendan, porque, viste, nuestro estudio con tribuna acá en Radio Palermo necesita que venga la gente italiana a contar y a festejar. Dale, buenísimo, arreglamos y vamos. Dale. Con las cornetas, todo. Me decís, me decís, me decís, viste ahí, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Trámenos a Oscar también. Vamos con Oscar, con la corneta y la barba pintada. Excelente, yo los voy a estar esperando acá, vamos a estar chochas de recibirlos. Bueno, gracias, gracias por siempre, bueno, tenernos en cuenta y mencionarnos y ponerse contentas con nosotras también. A ustedes por vivir el hockey a full como nos gusta a nosotras. Bueno. Un beso grande para todos. Chau, chau. Fue Verónica Lima, ella es jugadora emblemática del club italiano que ascendió a la A.